¡Muy buenas chavales! ¡Cramelo! Y estamos en Rainbow's Edge Y hoy, como dije ayer, traeríamos un vídeo sobre los recalls Sobre el tema de Ash, el Alas, Bering, las SMG En fin, bastantes armas he estado probando Y tengo que decir que, a ver, estoy un poco decepcionado por un lado Por otro lado estoy sorprendido Pero no sé, me ha parecido bastante curioso cuando menos todo esto Hay armas que están mejor, otras que están exactamente iguales Y otras que están un pelín peor Pero bueno, mi gente lo ha dicho Un placer, espero que os guste muchísimo todo esto Decir que he estado pidiendo, tanto por Instagram Como por la sección de comunidad de aquí de YouTube Que me dejéres armas para meter Pero obviamente, las que me habéis dicho y tal ya las tenía puesta Otra también me habéis dicho y digo, estas no Porque si de normal no tienen ningún retroceso Aquí, pues mucho menos Así que, mi gente lo he hecho Un placer, espero que os guste muchísimo de este videito Y por supuesto, decir que el día 12 de junio Tenemos directo viendo la presentación de Ubisoft Forward Se verá tanto el tema del crossplay y el crossprogression Como mencionamos justo ayer, ¿vale? Dirán ahí algo más sobre todo esto Si es para consolas como Play y Xbox y DC O si es para qué Vale, también dirán, o eso espero Algo sobre Rainbow Six Quarantine Rainbow Six Parasite, como queráis llamarlo Así que también, mi gente lo he dicho Un placer Y nada, lo he dicho Puntad el día 12 de junio Porque estaremos en directo Os dejo ahora si que sí con el vídeo ¡Adiós! Voy a probar el The Pack A ver si ha cambiado en algo Vamos a probarlo justo desde aquí Unos 8 metros, ¿vale? Vamos a disparar sin más Esto es el normal, ¿vale? El juego oficial como está actualmente Vamos a disparar un poquito largo ¿Vale? Pues sí, prácticamente un recoil Totalmente vertical Esto es el que tenemos actualmente ¿Vale? Vale, se puede controlar bastante bien No hay... Bueno, como lo he dicho La verdad es que como estaba antes Back a como está ahora tal y cual Ahí está No tenía bien cogido el ratón ¿Vale, gente? La verdad es que está bueno Bastante bien Vamos a probarlo ahora justo en el TS A ver si le han hecho algo Madre mía Anda que cojo bien el ratón o algo Vamos para allá Como estáis viendo aquí a la derecha Estamos en el TS Vale, primero Full auto Vale Creo que es más o menos como el de antes No voy a engañaros Diré que es más o menos igual que el de antes ¿Eh? Que el del oficial Así que... Sí, nada Diré que no lo han cambiado, gente Voy a tirar hacia la derecha Vale, no Yo creo que es exactamente el mismo, gente O sea Estoy probando en este caso Las armas que as priori Parecen así como más tal Es decir, las más potentes y tal Y nada, en este caso el arma de back No tiene pinta de que hayan cambiado mucho Y si lo han cambiado Es un cambio apenas notable, la verdad Tal cual, ¿eh? O sea, no veo mucha diferencia Entre el anterior y este La verdad Estoy disparando ahí Mientras me muevo tal y cual La verdad que no Pero todos, estoy grabando todo esto Para que vosotros lo supáis Primero grabo todo en el juego normal Y luego grabo todo en el juego TS ¿Vale? Digamos en el de servidor de prueba ¿Por qué? Porque como tenga que estar saliendo entrando De un juego a otro Y así y tal Pues es un poco complicado, la verdad Nos ponemos a una distancia De unos 8 metritos Al igual que con back también y tal En este caso tengo puesto la empuñadura Y el compensador, ¿vale? Empuñadura en ángulo, perdón Vamos a disparar en... Ahí tenemos, un poquito largo Esperando a la pega larga ¿Vale? Me va a coger bien el ratón Que luego pasa lo que pasa Vale Bueno, pues oye Estamos probando esto en lo normal ¿Vale? En lo oficial Vale, vamos a probar justo ahora Como está en el TS Probamos en el TS 8 metros Tengo puesto empuñadura en ángulo Y reductor Porque en este caso el reductor Viene muy bien para ese recoil vertical ¿Vale? Vamos a ver qué tal Disparamos primero en full auto Uf, sí que se nota bastante diferencia O eso creo A ver, vamos a disparar ahora Vale, igualmente se puede controlar Vale, han subido un pelín el retroceso Como estáis viendo, ¿vale? Pero tampoco es... Ha subido un pelín el retroceso, gente Pero tampoco es que sea una mala... Algo súper exagerado, ¿vale? Pensaba yo que iba a ser mucho más... ¿Sabes? Lo que dijeron y tal Que iba a subir el recoil Sé que va a ser mucho más complicado Pero no, no, no No, vamos a ver si incluso... Yo que sé, así de lejos y tal Una pared es que está más menos limpia Ahí está, por ejemplo A ver qué tal Nada, gente Que acá me viene me voy para atrás y todo No Pues nada Hay igual un poco de diferencia Si os dais cuenta A nivel vertical, ¿vale? Es decir, hacia arriba y tal Pero luego a la hora de controlar Como sigue siendo un recoil prácticamente vertical ¿Vale? O sea, a ver, no una línea recta Porque se ve claramente y tal Se puede controlar abajo ante bien ¿Vale? Es decir, va hacia arriba y derecha Tienes que controlar Hacia el contrario, ¿vale? Izquierda abajo Bueno, interesante Al siguiente Vamos con Jager A unos 8 metros Estamos en el juego oficial El juego normal Tenemos puesto empuñadura normal Puñadura vertical Y compensador Unos 8 metros La paro larguito ¿Vale? Simplemente Me acomodo las manicas Y a ver ahora Vale, un poco más incontrolable ETC Por eso dispara muy alto Vamos a probar de nuevo Así puedo usar un poco más bajo Vale, pego esa patada inicial Como estáis viendo Pega como ese Primer tiro recto El segundo ¿Veis? Ese pequeño Hacia arriba que pega Okidoki Bueno, bastante incontrolable Pero bueno Más que nada Porque no uso Jager Desde hace mucho tiempo Pero lleva bastante bien Bastante bien Tirando a que se mueve más Que mi padre Cuando tiene un mojón en el culo Misma prueba Unos 8 metros Misma configuración Empuñola vertical En este caso creo que tiene puesto El reductor ¿Vale? Para el tema de retroceso vertical Vamos a ver que tal 3-1 Vale Ok No se decir si es exactamente igual que antes Ah pues Creo que es algo mejor O sea He disparado O sea Como veis Al disparar He controlado hacia abajo Porque pensaba que se iba a ir más ¿No? Por el tema de la patada y tal Pero no Pues gente Acabo de ver así la comparación de antes Y creo que está más o menos igual ¿Eh? Sí Tal cual Este Te digo Este ha sido fallo mío Porque pensaba que iba a tener Peor retroceso en el sentido Y iba a pegar como más fuerza ¿No? Una patada como yo digo ¿No? Cuando digo una patada Es que pega un tiro Y el siguiente es como que Pum Que pega como Coño Como la pico de origen ¿Vale? Que ya siempre Bueno Que te despiertas y todo Pues desde ese estilo ¿Vale? Bueno No sé que estoy disparando Tío Vamos a ir a esta Ya Si no me confundo 6, 7, 8 A ver Sí Diré que exactamente igual Gente Vamos a ir un poquito más lejos y tal Uy Se va porque te cagas para el lado Tú A la derecha Esperamos Te digo Esto es cosa mía ¿Eh? Que estoy full inútil Controlando el recoil Pero más que nada Pues tendré la mano sucia Lo que sea Bueno Sucia Está sudada Vaya Okidoki Pues diré que exactamente igual El recoil de Jager Juego oficial Estamos con La Bering En este caso De Ivana Vamos a disparar Fuego automático Madre mía Madre mía Vamos a intentar controlar Wow Madre mía Blablabla De un apaguito Venga Se mueve Se mueve poquito Madre mía Ok Vamos a ver ahora Cómo lo han cambiado Cómo lo han mejorado Por cierto Para aquellos que no sepan Cómo funciona el tema De los nuevos accesorios Es decir El compensador Reductor No tiene nada que ver Con como era antes Vale Así que os dejaré justo Por aquí Ahora Creo que estoy señalando bien A esa esquina Arriba y derecha Esperemos que sí Porque no estoy viendo la cámara Pero bueno Para que así veáis la guía Vale Los nuevos accesorios que hay Tal y cual Porque para En este caso Para cada arma Vamos a necesitar Uno diferente Con respecto a Cómo se utiliza En este caso Estamos con la Bering Y tenemos puesto El compensador Vale Por el hecho De evitar Esas patadas Vamos a ver Primero en full auto 8 metros 8 metros Vale Ok Al menos te digo una cosa El retroceso ahora Sí que es cierto Que es vertical ¿Sabes? Vamos a ver si podemos controlar Antes eran muchas patadas Eso puede ser debido al tema Del compensador Así que Uh es fuerte Gente What the fuck No me esperaba esa patada Que ha pegado al principio A ver Uh es fuerte O sea Me cuesta controlar Pero el hecho De que como veis El primer tiro Va donde quieres Al segundo Uf Va bastante arriba Vamos a ver si podemos controlar 21 balas No me queda mucho más A ver Uf Obviamente sí Se controla mucho mejor Que antes Pero vamos infinitamente Vale Porque si lo comparemos A como era antes Mucho mejor ¿Sigue siendo complicado? Sí Pero tenemos una cosa en cuenta Aquí estoy exagerando todo Como ya he dicho Como habréis dicho Porque no sé si esto Lo he grabado antes o después Obviamente este tipo de armas No se dispara en full auto Es decir No se dispara súper Venga Tiramos aquí las 25-26 balas Que tengan No Disparas en ráfagas cortas De 8-9-10 balas Digamos por ráfaga ¿Vale? Porque si nos pasa esto ¿Vale? Obviamente claro que esta arma Se va a ir Tiene que ser muy 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 bueno Muy viviciado Para poder controlar esto a la perfección Es decir De que tirar las 25-30 balas No sé cuántas balas tiene 25-26 Y que vayan todas al medio ¿Vale? Juego oficial Estamos con la SMG-11 Y todas estas vainas Así que Vamos a ver que tal Vamos a ver la distancia 8 metros Está perfecto Vamos a disparar en ráfaga larga ¿Vale? Se va bastante Vamos a intentar ahora controlar ¿Vale? Vale A ver si me pongo bien la manita Que está aquí un poco Fresquiviris Bueno se va bastante A ver como estáis viendo De normal yo consejo disparar Al menos con este recoil En disparos cortos ¿Vale? A lo mejor de 7-8 ráfagas Porque si las tiras todas Además en otro lado ¿Vale? Pero bueno Unas 7-8 Si que las tira todas al mismo sitio ¿Veis? Bastante guay Vamos a ver ahora El tema del T A ver si lo han cambiado ¿Vale? A ver que tal Esperemos que no ya lo han empeorado Vale 8 Ahí tenemos Full auto Vale Literalmente es full vertical O sea una línea recta Prácticamente tú A ver Como ya he dicho La primera patada inicial Pero yo creo que es más o menos igual ¿Eh gente? A ver Creo que es más o menos igual ¿Eh? Mira que sí No hay que perder el punto de referencia Porque es en la misma distancia ¿Sabes? Pero bueno Creo que es exactamente igual ¿Eh gente? No sé decir Ahí se me ha ido y tal Pues estaba contando el tema de las balas Creo que es exactamente igual No sé si sabría decir La verdad Acabo de ver Como ya he dicho El tema del anterior Y he visto este Y no lo sé Porque bueno Estoy grabando primero Todos los recoils O todos los patrones En el principal En el oficial Luego en el TS Interesante Gente Dejadme abajo en los comentarios Si creéis que los cambios Bueno Que los cambios Los recoils han mejorado Han empeorado Oye Pues mira Carmelo A mi me parece que el de tal arma mejora ¿Vale? Al igual me parece también que el otro Tú dices que mejora o está igual Pero yo lo veo un poco peor ¿Vale? Dejadme en los comentarios ¿Vale? Ya sabéis que bueno Estoy grabando todo esto Como ya he dicho Primero en el principal En el oficial Y luego en el TS ¿Vale? Por lo que pasa Un transcurso de 15-20 minutos Entre uno y otro SMG-12 Vamos a poner una sola distancia De unos 8 metros Y atentos a esto Hace mucho que no juego con este arma Así que Ok bro Ok Madre mía Pues me voy a cagar Ok amigo Ok amigo Vale Tranquiliza Ya intento controlar Pero ni de coña Vaya patadas laterales Vale Pues vamos a ir a verlo Uf Vamos a ir a verlo ahora A Perdón Esto lo estoy haciendo todo Obviamente para exagerarlo mucho ¿Vale? Es decir De normal tú no vas a disparar este arma Así Vale Tienes que dispararlo en ráfagas cortas Porque si no Se te va a la mierda ¿No? Pero bueno Vamos a verlo en el TS A ver como está O lo van a poner en principio A ver si ha mejorado Vamos ya TS Por esto no tengas muy en cuenta El tema de mi manejo de recoil Porque lo he dicho Hay armas que literalmente como esta No he utilizado Creo que nunca Porque hay uno de los personajes Con los que menos tiempo llevo No es coña Pero como mucho Llevaré 2 horas 3 horas Como mucho Tirando a mucho Si es que tengo hora y media Si acaso Pero bueno Dicho esto Vamos a ver el primer retroceso O mejor dicho El primer patrón full auto Creo que es parecido al de antes ¿No? No lo sé Ya que sí Madre mía Esa patada tan alta ¿Qué pega tío? Pega mucho patada Intento controlar y tal Gente No estoy disparando todo el cargador Uff A ver No sabré decirte Si es exactamente igual Un pelín mejor La verdad No lo sé Igual un pelín mejor Uff No lo sabré decir No sabré decir Gente Si es mejor O igual que antes La verdad Dejadme en los comentarios Vamos Al siguiente Llegamos a la Scorpion Evo Una distancia de unos 8 metros Disparamos en ráfagas largas Ahí lo tenemos Bueno, sí Creo que le hemos pegado para ir a Superman Que iba a rescatar a alguien Pero nada Ya no Porque le hemos pegado en el ojo ¿Vale? Se veiga mucho Claro, intento controlar Hacia un lado ¿Qué pasa? Que como tengo la silla de alta Pues me ve bastante más complicado Controlar Guau, pero no, no Se acaba yendo hacia la izquierda Vale, vamos a ver Cómo han puesto En este caso Uff A ver si han cambiado el recoil A ver si se nota diferencia Si es que hay alguna diferencia Entre el que tenemos actualmente En el juego Y el que vamos a tener En el TS O el que está en el TS Que ahora mismo De verdad No sé si se han cambiado Así que Vamos a verlo Miedo me la gente A ver qué tal Bueno, en verdad no O sea, peor que antes Yo creo que no puede ir Sinceramente A ver, 7, 8 Vale, justo por aquí Por favor, pasa por ahí En el helicóptero No espero matar al piloto No, pero es mucho mejor Como estáis viendo La verdad O sea, así de primera Full auto Se controla mucho mejor Se controla Ha disparado O tiene un patrón Mejor que antes Antes he disparado aquí Y se ha ido Yo que sé Ha matado Diosito, ¿sabes? En fin Vamos a ver Me viene por atrás Uff Se ha pegado una patada lateral A ver si puedo controlarla ahora Me sigue pegando Hacia la izquierda Me siento controlada Pero me mete mucho Hacia la izquierda Porque gente Estaba mucho mejor Si es que se puede Contrar mejor Eso es cierto Se puede encontrar Bastante mejor Pero como veis Aunque tengo en este caso La empuñadura en ángulo Que es para apuntar Más rápido y tal Si queréis menos retroceso Le metéis en la empuñadura Vertical, ¿vale? Para reducir el retroceso y tal También tengo puesto El compensador Para evitar esas patadas ¿Vale? Esas patadas laterales Así las evito un poquito Pero creo que está Infinitamente mejor Que en el caso anterior ¿Vale? Creo que sí No sé Dejádmelo solo en los comentarios A ver si tenéis la misma opinión Que yo La misma percepción Tendría que bastante Pero sí Está mucho mejor que antes Bastante mejor que antes Ya lo digo yo Llegamos a Twitch Uno de los grandes cambios Eso creo ¿Vale? Que han hecho A ver Unos 8 metritos Vale, sí 8 metros Esparamos En ráfagas largas ¿Vale? Full automático Voy a la manita Pues a ver Tampoco tiene tanta Como parecía En su momento Bueno, a ver Sí que tiene tal Pero tampoco es que Pensaba que era mucho mayor El record que tenía Tal cual Claro, que a ver Estamos acostumbrados Al record que tenía Hace algún tiempo Que literalmente era nulo Pero ahora mismo La verdad es que no tiene No tiene tanto Como yo pensaba Tiene así Una pequeña patada Lateral y tal Pero Igual lo he hecho yo sin querer ¿No? Al mover la mano Tiene un poquitico Pero vamos Tampoco no sé Vamos a ir a ver ahora El TS Porque sí que está cambiado O eso creo ¿Vale? Porque ahora me queda Con toda la duda Vamos a ver Si lo que probé En su momento Era cierto Si era mentira Me lo metí completamente Pero bueno Full auto Primero Pues diría que es exactamente igual Gente Entonces mi percepción Estaba equivocada Cuando le metieron Este recoil A Twitch Porque yo recuerdo Que Twitch tenía Un recoil de mierda O sea Tenía uno perfecto Que era una Obviamente era un láser Luego le metieron uno Que era una castaña Y ahora le han metido Otra vez uno nuevo Bueno ahora Igual lleva un tiempo Sí Tampoco tiene Mucho A ver Ahí se me ha ido la mano ¿Vale? Pero Sí Es exactamente el mismo O sea Creo que es exactamente el mismo No tiene nada Guapo Te lo digo Pensaba que Twitch Tenía un recoil Un recoil más eso Un recoil peor La verdad Uy se me ha ido la mano Estaba quedando ya Así la foquilla Qué interesante Tú Interesante Pues gente Mi percepción Estaba equivocada Tal cual Estaba muy equivocada En mi percepción Pensaba que Twitch Tenía un recoil Bastante tocho Pero no 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 tiene nada A ver La interesante sería Esta Y esta ¿Vale? Estas ya son un poco tal Por ir probando Por la munición Pero diré que es exactamente El mismo Bueno Vamos al plato fuerte Vamos Madre mía La pobre Llegamos a Unos 8 metros Como estamos viendo por aquí Estamos actualmente En el juego oficial Vamos a ver Full auto Vale Wow Es que ya desde aquí se ve Sabe que lo veo En fin Como veis De momento no tenemos Absolutamente nada ¿Vale? O sea Es como disparar Un láser O sea Y eso igual que Se está moviendo Igual este para la derecha Porque he movido yo Una mejina más El tema de la mano Y tal ¿Vale? Porque bueno Estoy grabando todo esto Por la mañana Tempranico Y mi mano Está todavía A dormirla Interesante Vamos a ver Lo que demonios Le han hecho En el TS Válgame el seño Llegó la hora De la verdad Vale 8 metros Disparemos Vale Claro Antes Las falas Estaban mucho más juntas Si no recuerdo mal A ver A ver Está un pelín peor Si que es cierto A ver Está un poco peor Eh También te digo Pero todo Uf No sé Igual la han bajado Digo Recordaba Y no Coña Cuando yo lo probé En TS Bueno Cuando lo prevenir Y tal Recordaba Que era mucho más Esto no Bueno A ver También puede ser Si yo creo que es eso Gente Estoy acostumbrado Pues pensaba que era mucho peor No es coña Tal cual Pensaba que era mucho peor Porque a ver Si Pero pensaba que era mucho peor No Os creo que lo probé Y era mucho peor Creo que le han cambiado de nuevo El recoil No estoy seguro Me he quedado Ahora mismo un poco flipado Porque no es No sé No es como yo lo probé O si es como lo probé Igual estaba acostumbrado Que puede ser Creo que es eso Creo que estaba acostumbrado A no tener recoil ninguno Entonces en el momento Que tuviese un poco de recoil En este arma Pues ya me concentraba un poco ¿No? Pero No creo gente Que tenga No No sé No lo veo No lo veo Tan mal tampoco Te digo O sea Era de esas personas Que decía Uf Voy a coger el arma menos No sé qué Era de mis armas favoritas Ya no Tampoco es que sea Un gran cambio Tan 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 gordo ¿Eh? Tío A ver Te digo Un poco decepcionado Y no es coña Un poco decepcionado Porque pensaba Que era un cambio Súper tocho Es que juraría Tío Y de hecho Lo pudimos ver en directo Como el recoil Era mucho peor Esto no sé Igual era una percepción mía No estoy de todo seguro La verdad Pero bueno Mi gente Vamos a quedar estos cambios Por aquí La verdad Un poco sorprendido Con este Sinceramente No sé si No sé si Luego han vuelto a tocar Si han hecho algo Con esto Pero bueno Me voy a dejar por aquí Este videito Tenía bastantes ganas De hacerlo El tema de probar Así Recalls fuertes O eso se suponía ¿Vale? Que hubieran metido Algún cambio Tal y cual Que podría haber cambiado Pero bueno Nada Dejadme un berretito De 4000 likes Y dejadme en los comentarios Más videitos Que queréis que traiga ¿Vale? Si queréis que haga alguna Que otra prueba Me lo comentéis Mi gente Un placer Por supuesto Dejadme en los comentarios Lo que opináis Sobre estos Recoils Un placer No hemos seguido este video Adiós ¡Suscríbete!